3, 2, 1, ¡Combate! Mentiras Ya viene Río Roma Viene Río Roma y va a participar en una competencia Viene Natalie, bien Gida Vamos, chicas Viene Río Réme Oye, ¿verdad? Y también tenemos nuestra versión, ¿ah? Acá en combate Policia Hemos conseguido la versión peruana de Río Roma Río Rimac Más adelante, ¿ah? Con mucho sentimiento Falla Va Natalie, falla Se queda corta Ahora sí Van con todo Al final hay que hacer un rápido conteo Tiempo Vamos a contar entonces Por favor, Chato me sostiene la botella Rápido, acá hay 4 nada más en el lado de Gida Acá hay 4 también en el lado de Natalie Punto para cada equipo Muy bien, dale, dale Ya está, ponlos a un costado Vamos Aunque acumula puntaje individual, señor, nada más Ah, ok Un punto para cada uno entonces Correcto Es el turno de la China con Rosángela Chicas, preparadas y a la cuenta de 3, 2, 1, combate Combate Va la China La veo concentrada Y esperanzada en la votación del público Vayan ambas Este jueves uno se va Uy, se le escapa la pelotita El combate esta cuarta temporada Se le escapó la pelotita Vaya una Bien China Vamos Rosángela Va la China Bien Rosángela Hasta el momento la China le ha sacado ventaja a Rosángela Está bien la China La China parece que se repotencia con el Con el polvo de No, yo no sé si es repotencial Bueno, se Bueno, mejora 18 segundos Con el polvo de sentenciada Hay que se esforzar ahí, ¿no? Cuando quedan solo 13 segundos O será que le queda bien el negro Y con eso se siente mejor De repente Habría que decir la pantera Que la cargue entonces Para que le dé fuerza Y escucha Mientras está compitiendo Sigue gritando la China Va la China ¡Tiempo! A ver Creo que esa La última no valió La de la China Son tres Entonces también para A ver Y acá conmigo Dice Está contando, ¿no? ¡Ay! Te faltó ¡Tampa Guadalupe! ¡No, a Lupe! ¡Atento, pues! ¡Atento, pues! ¡Ay! A ver Es el turno de Juan Pablo El criador, espiero Señor, ¿contó o no? ¿Cuántas había? La China tenía tres Y el rezo También tres, pues dije, jefe Ah, empate entonces Exacto, empate Tres allá para cada uno, sí Repartición de puntaje La última no valió, China La última no valía, China Tres, tres ¡No! Le hice una más que Rosángel Llorita, usted es como la última No valió La última no valió China China China, es el turno Pasado el tiempo De la Pepa contra el Peludito Tres Dos Uno ¡Cómbate! Vamos, chicos Hace un momento había dicho que se había sentido Sí, se había sentido mal Bien Puse criticación Le da mal el juego Se lo confunde Creo que está mal la pasada de Alberto La anterior tiene que ir por abajo Y por arriba Bien, Juan Pablo Vamos, Alberto Está lesionado con el dolor en el tobillo Alberto Lo debemos cojear un poco Tiene que desinflamar para el día jueves Día de eliminación Hasta el momento Hasta el momento El señor sin bandera le va bien Tira con todo ¡Uy, falla! Un vikingo flaco 15 segundos Torpe Uy, se queda corto Como alguien que conozco Torpe Cinco Tres Tiempo, señor Tiempo Esa no vale Aquí tiene una pelotita Juan Pablo, por favor ¿A quién? Juan Pablo, señor Ya se la quitamos, jefe Visó la línea Una de las que está acá Una de las que están guiadas Esa, señor Entonces, para Juan Pablo son Una Dos Y Tres Y exactamente para Este Para ¿Quién está acá? Alberto Bien Contártela Ahí va ¿Qué pasa, Mario? No, la otra no valió Porque pasa Revise, por favor, las imágenes La segunda de Alberto Toca la raya Y por favor Le pido que revise La última de la China No reclamé Pero la tira Antes de que suene Fue fuera de tiempo, señor No, jefe Revíselo, por favor, con audio Está revisado hace rato, señor Estuve Le juro que estuve atento No jure en vano, señor La soltó antes de que suene El tira Se equivocó, señor Ya, bueno, entonces Revise Tiene que embocarlo, soltar Señor, ya está Ya está Lo que sí se va a revisar La segunda de Alberto Guerra Por favor Hay que revisar Alberto Combate La segunda pelotita que ingresó, ¿no? A ver Bueno, mientras van revisando Vamos Ahí está, ahí está, señor Bueno, no toco para la línea No está pisando nada, señor Continuamos Es el turno ahora de Carolina y Macarena Preparadas, chicas A la cuenta de Tres Dos Uno Combate Vamos, chicos Vayan las dos Vayan ambas Va Carolina Ajá Bien las dos Las dos incestan Por abajo Por arriba Y por abajo Arriba Abajo Arriba 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 El Perú Caramba Y falla Carolina Pero Macarena lo hace bien Vamos, Natalia Málaga Bien, Carolina Perdón Por Natalia Málaga Es espectacular Natalia Málaga Yo soy fan número uno de Natalia Subo con usted No, el fin de semana Soy presidente de su club de fans Sí O quisiera hacerlo, entonces Vaya Vamos, chicas Vamos, Carolina Vean 13 segundos Vaya Vamos, Camarena 10 Camarena 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 Vamos, Carolina Uy, vaya Camarena Camarena Tres Dos Uno Tiempo Conteo de pelotitas Acá hay dos Acá hay dos Tú dices que acá hay dos Cuente bien, ¿ah? Yo estoy contando Bueno Ya contaste entonces acá hay Una Dos Tres Cuatro Muy bien Pipi Una Ahora acá Y Dos Vamos Vaya Mañana Uno se va El jueves El jueves, señor Ya, muy bien Vamos Guadalupe, ahora si estás atento A ver Faltó una Vamos Pánico Ay, qué malcriado eres, Pipi Ay, está ahí, Chucho Vamos Tres Dos Uno Combate Bien, Nico Nico, cómo no vais a estar Ves ya está todas Todas Un saludo para el Cori Cori, Cori, Cori Cori Mari Cori Mari Cori ¿Qué significa Cori en Quechua? Cori No, pues tiene significado A ver, vamos a ver Ahorita lo ven y vos, señor Bien para Nico Zumba con la mano Oye, muy bien No hay dolor, ah Es que lo que pasa es que el dolor está en la mente En la mente, güey En la mentera Mentera Falla Zumba Falla Nico Uy, no Duelo de mazamorra sin combate Falla Nico Falla Tiempo Tiempo Vamos a proceder con la Con el conteo Empieza el señor Djam Esta no vale Porque estaba fuera, pues, Marciano Una Uno Y Dos Y acá sería, entonces Uno Dos Tres Tres, entonces, para El equipo Ya ¿Acabó? ¿Quién viene? ¿Acabó? Acabó la prueba, señor Le mando saludos a Cori Buen saludo para Cori, entonces Dicen que es oro Un producto totalmente seguro ¿Étres